Tiene los símbolos de los Illuminati y los Mazón, miren ¡Hola! Bueno, y llegamos a Montpux Bueno, este lugar es totalmente recomendado Si eres colombiano o si no eres colombiano Tienes que venir a visitar este lugar, ¿cierto Camilo? Es hermoso, sí, uno de los lugares más bonitos de Colombia Mucha gente viene porque es lejos, porque no tiene mar Pero tiene el mandalena y es muy histórico Fue un lugar muy importante Donde el río mandalena subía todas las cosas de Cabrillo a Europa Entonces es un lugar muy importante Otra cosa es que este pueblo es patrimonio de la humanidad Declarado por la UNESCO Entonces imagínense la importancia que tiene este pueblito para Colombia y para el mundo Es totalmente colonial, antiguo, romántico A orillas del río Magdalena Tiene estas iglesias tan espectaculares que vemos aquí en el fondo El ambiente Bueno, se los vamos a estar mostrando con Camilo Y pues ustedes están cordialmente invitados aquí a Mompots ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos en la Casa de Cultura Mompots Esta casa tiene fácil unos 200 años Aquí habitó el dictador de Antioquia Una persona que tuvo mucho que ver con la liberación de esclavos en Antioquia Es una casa con muchas cosas muy bonitas Y muy obviamente ya de tiempo Es hermosa Sí, les recomendamos si quieren aprender un poco de la historia de Mompots Venir acá El precio es de 3 mil pesos por persona a la entrada Y también en esta casa habitó el libertador Simón Bolívar Una familia, la familia de mucho dinero También lo habituó en una casa aquí en Mompots Y aquí en este museo también vivió Simón Bolívar Y la visita aquí a Mompots No puede faltar un souvenir súper importante Que son las joyas en filigrana Son joyas que se elaboran en plata o en oro Y es una técnica que solamente se hace aquí en Mompots Les voy a presentar a la señora Rina Ella es artesana Y para que les cuente un poquito más acerca de esta técnica Hola, gracias Se encuentran aquí en la vitrina de Macondo Filigrana A orillas del río, un brazo del río Magdalena Y en la parte de la albarrada de San Agustín albarrada Esto es la plata elaborada en hilos Y también los accesorios se pueden elaborar en hilos de oro Es un arte que se elaboran los artesanos mompocinos Y es un arte valioso Porque ahora mismo usar la plata también es un privilegio Porque los amigos de los ajenos No valoran la plata como es el oro Entonces se puede decir que es un arte tener una joya en plata Claro que sí Y otra cosa es que si ustedes la compran aquí Obviamente les va a salir más barato, ¿cierto? Sí, acá afuera la consiguen más económica Que afuera Y acá afuera que en una tienda Exacto, tienen que venir a Mompots Para poder tener un buen precio aquí Entonces ya saben que aquí pueden conseguir la filigrana Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y bueno, venimos a cenar acá a este lugar y vamos a probar la picada momposina. Y también no puede faltar el cubito de corozo, que es una fruta típica aquí en la costa colombiana. Bueno, entonces voy a explicar. Esto es chorizo, esto es motifarra, esto es queso costeño. ¿Esto qué es mi amor? ¿Queso de capa de aquí? ¿Queso de capa de aquí? O sea, de mompos. Esto es carne chorizo, esto también es carne chorizo. Esto es bollo dulce y esto es bollo normal, que no es ni dulce ni salado. Y también lo acompaña uno con suero costeño. Entonces, buen provecho. Bueno. Y bueno, vamos a hacer un tour con una persona que sabe de historia. Ya saben, acá pueden solicitarla también. A nosotros nos pareció importante porque venir a un lugar y no conocer su historia es como no haber venido al lugar. Y esa es la idea de viajar también, aprender un poco. Y bueno, entonces vamos a estar con el guía. Él nos va a llevar a varios sitios importantes aquí en Mompox. Y les quiero hablar de esta iglesia, la Inmaculada. Esta iglesia es la más antigua de Mompox. Y también dice el señor que aquí se filmó crónica de una muerte anunciada, la película. ¿Puede leer el edificio? Ah, sí. Y esto es un aljibe donde guardaban el agua porque el agua, no se puede tomar el agua del río Magdalena. Y también porque tenía cólera del río. Entonces tenían que sacar agua de este aljibe. Está intacto. Miren. El cólera se formó, te explico. El cólera se formó porque en la antigua historia en Mompox había como cuatro cementerios. Y los cementerios quedaban cerquita a las iglesias, cerca al río. Cuando el río creció, el río se encargó de entrar a los cementerios. Y el muerto se descompuso. Y eso fue una gran epidemia que las personas tomaban el agua del río y se contaminaron de cólera. El sabio José Celestino Muti pasó por Mompox y dio la idea de construir un cementerio lejos del río para que evitaran las enfermedades porque habían días que morían hasta 30 y 40 personas del cólera. Hasta niños y ancianos. Bueno, y esta iglesia tiene los símbolos de los Illuminati y los Mazón. Y miren, porque desde esa época, pues los reyes eran mazones. Interesante información. Ahí hacen los símbolos. Aquí un lado. Y aquí al otro lado. Y entramos a la Basílica de San Ancustín. Y miren, acá también se ve otro símbolo de los Illuminati o Mazón. Si ven ese triángulo amarillo, ese es el símbolo de los Illuminati. Bueno, estamos aquí en la calle La Alvarada. Es una parte muy importante de aquí, donde las casas de la gente de dinero estuvo aquí. Aquí está en Van Halena. Y aquí pues podemos ver unas culturaciones muy bonitas. Es muy importante. Y de noche, este lugar se llena de vida con luces. Juegan luces entre los árboles y las casas. Y hay muchos hoteles también y restaurantes. Y otro plan que ustedes pueden hacer es dar un paseo por el río Magdalena. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a visitar un pueblito que después les digo cómo se llama. Y hay otro plan que es ir a una ciénaga. Pero ese plan sale mucho más temprano. Y en esta ocasión pues no había la cantidad de grupos suficiente para hacerlo. Entonces vamos a hacer este paseo en un planchón. ¿Cierto? ¿Qué se llama? En un planchón. En un planchón. Que es esta embarcación que ya se las muestro. ¡Gracias! 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 puedes hacer las actividades que hicimos si quieren las pueden hacer acá vengan conozcan es un lugar con mucha historia es el realismo mágico como lo dice Gabriel García Márquez y no se les olvide si les gustó el vídeo regalarnos un like suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y seguirnos por Instagram estamos como viajemos más con todo pegado hasta la próxima chao